Mucha atención que en Soplador, zona bananera, fueron entregadas, casa a casa, más de 250 ayudas a igual número de familias que tenían varios días de estar entre las aguas por el desbordamiento del río Tucurinca. La gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Ambiente, Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático, atendiendo la situación de necesidad que están viviendo las familias afectadas por las lluvias en esta zona del país, gestionó ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo el envío de ayudas humanitarias para hacerle frente a la emergencia que se vive en varios sectores del departamento por causa del fenómeno natural. En tal sentido, se recibieron las primeras ayudas, consistentes en kit de cocinas, mercados, tolvillos y hamacas, entre otros, los cuales fueron entregados de manera inmediata en el corregimiento de Soplador en el municipio de zona bananera, uno de los sectores más golpeados por las fuertes lluvias caídas en la Sierra Nevada por la temporada de huracanes que azota al Caribe, que provocaron el desbordamiento del río Tucurinca, inundando varias poblaciones y hectáreas de cultivos. Por instrucciones de la gobernadora encargada, Denise Rangel, nos encontramos en el corregimiento de Soplador, municipio de zona bananera. Haciendo presencia institucional la gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Ambiente, Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, estamos haciendo entrega de ayudas humanitarias en coordinación con la Unidad Nacional de Desastres. El día de hoy entregamos un total de 265 kits de alimentos, 265 tolvillos, 265 hamacas y 500 sacos con el fin de mitigar un poco toda la perturbación y las afectaciones que se ha generado por este fenómeno climático que ha hecho que se incrementen las lluvias en el municipio de zona bananera. Sara Candanosa Caguana, coordinadora de Cambio Climático de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Magdalena, quien estuvo al frente de las entregas, junto con funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, líderes comunales y Unidad de la Defensa Civil, dijo que en la zona, los comités locales y organismos de socorro están trabajando aún en la elaboración de los censos de las familias afectadas por las lluvias en la subregión norte y centro del Magdalena, aseguró la funcionaria, que también están trabajando con maquinaria amarilla, taponando los boquetes que abrió la creciente del río Sevilla, además de zona bananera. Las lluvias también han ocasionado afectaciones en los municipios de Aracataca, Fundación, Algarrobo, Sabanas de San Ángel y El Banco. ¡Gracias!